Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Y van a salir. Bueno, ¿están todas bien? ¿Todos bien? ¿Todos? Bueno, iniciamos la séptima caminata. Así que vamos a ir todos juntos, así que con la mano en el corazón, en el espíritu. Flacas ya, bueno, estamos custodiados. Carlos, ¿todos bien? Todo bien, todo bien. Vamos a firmarlo de cerquita a todos. Así no se pierde todo, ¿eh? Saluden, saluden, así levanten las manos, ¿eh? Bueno, salgan, yo ahora los alcanzo. Dale el cartel a Olga. ¿A qué? A Olga. Chao. Chao, buen camino. Chao, bueno, se larga la séptima caminata por la fe y por la paz. Hasta la Villa 7 de marzo, son las 7 menos 10. Y aproximadamente estaremos llegando a las 14, 14.30. Así que bueno, ya está la seguridad. Así que bueno. Que todo salga lindo. ¿Eh? ¿Todo bien, Olga? Sí, perfecto. Bueno, acá estamos caminando. En bicicleta. Hola, hola. Buen día. Acá vienen los caminantes. Hola, hola. Hola, hola. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, buen camino, chicas. Hola. A ver. Buen camino, levanten las manos. Levanten las manos. Acá. Acá, calito. Chao, chao, chao. Muy bien, muy bien. Tenemos frío, tenemos frío. Bueno, ahí estamos. ¿Eh? Se inicia la séptima caminata. Así que bueno, bárbaro. Espectacular. Bueno, acá llevan unos 7, 8 kilómetros. Ahí está el auto de la dirección de tránsito. Atrás viene otro auto también. Y allá están las caminatas de apoyo. Acá viene Milce. ¿Cómo vas, Milce? Bárbara. ¿Qué tal la caminata? Me encanta. Me llena energía. Bien. Bien. Y tengo muchas ganas de llegar. Bueno, muchas gracias. Objetivo. Seguro que vas a llegar, claro. El año que viene, bueno, vas a invitar a alguien también para que venga, ¿no? Sí, vamos a invitar a este grupo más grande. Seguro. ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Ponseguiste algo al agua? Perfecto. Listo. Dame agua, amor. ¿Cómo andás? Bien, te va. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. Queremos choripán, queremos el fútbol, queremos llegar. Todo viene. O nos mates. Tomá, ya tomá, tenés. Ah, de recreo. Ah. Ahí está. Los grandes de la caminata, ahí. Los Carlos Alberto. Los Carlos Alberto. Estamos en el kilómetro 22, nos faltan 12 kilómetros, más o menos. Bueno, hay algunas que están destrozadas. pegar compar醇, ah. Vamos al fin invariant. Sí. first time, vamos al fin. Lo que es. Vamos a la caminata, ah. Sabemos, vamos a llegar aquí. No, no, no. No, no, no. Vamos a terminar. Ah, gracias. Bueno, estamos en la última etapa, así es, están un poquito cansadas, fresquitas están, quedan 3 kilómetros, lo van a hacer, infecables, no, yo no, no desistís, bueno, igual allá vamos a comer chorizo, si, ya avisé, si, la suda está descansando, la tarina, mirá como está, ¿Cómo va bien? Bien, muy bien, ¿me gusta ahí? Sí, 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 ¿Cómo estás? ¿Estás descansada? Bien, bueno, salimos, ¿están un poquito cansados? ¿Están un poquito cansados? ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Cuántos quedaron? ¿3 kilómetros, no? 3 kilómetros y medio, 3 kilómetros y medio. La última etapa, acá con los amigos de la capitata, así que bueno, ahora no, espera el choripapo. Vamos a dar con todo. Bueno, vamos y salieron. Sí, 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 afuera. Vamos, vamos. ¿La arrancamos? ¿La arrancamos? Sí. Bueno, acá estamos. Bueno, buen provecho. Gracias a Luis y a Raúl que nos han hecho los choris, dos vecinos acá de la villa. Unos, unos genios, unos genios, recibimiento. Así que, acá están los caminantes peregrinos, gracias. Gracias a ustedes. Los espero el año que viene, ¿eh? Por supuesto. Los espero el año que viene, Mabel, ¿eh? Capa. Gracias. Salud.